Guarimberos sin clemencia, además de causar caos, incendios y destrozos de fachadas de entes públicos, los fascistas van mucho más allá, muestran su verdadero rostro, acabar con la vida. Rememoremos en el siguiente reporte cómo un grupo de violentos atentó contra el Simoncito Mamarrosa en la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao. Primero de abril de 2014, imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Bombas Molotov y objetos contundentes fueron lanzados sin piedad contra esta institución, en la cual se encontraban 89 niños de entre 6 meses y 3 años de edad. Cuantiosos daños materiales por el orden de los 35 millones de bolívares. El terror, la zozobra y el miedo de grandes y pequeños permanecen en sus memorias. Nos ha tocado, bueno, en finidades de veces estar pendientes de la zozobra que vivimos, que sí, el metro lo cierran, que sí, están afuera, que sí, tiran piedra, que sí, todo ese tipo de cosas. No podemos sacar a los niños al parque porque los olores son bastante fuertes, tenemos bastante niños con infección respiratoria, tenemos compañeras con infecciones en la piel. La inocencia, las ganas de aprender y jugar, le fue arrebatada por parte de un grupo de irracionales que además violan el sagrado derecho a estudiar. Estos sucesos que están sucediendo con tanto el personal como con los niños es bastante delicado, ya que tenemos niños menores de seis meses en adelante y es un riesgo para todos nosotros. Fue un momento muy angustioso ya por la seguridad de los niños y de nosotras mismas lo que estábamos viviendo aquí y pasando en este momento. En verdad lo que queremos es paz y trabajar todos unidos para la reconciliación del país. Aún con los destrozos mantienen su compromiso con la paz, ministros, padres y representantes rehabilitan estos espacios, tratan de borrar con brochas y rodillos las huellas de la violencia. Kelly, una trabajadora nuestra de acá, del Ministerio de Vivienda y su hijo Fabián, que estaban saliendo, escapando de la humareda del incendio en el edificio. Están circulando por las redes que estas personas están huyendo del gas lacrimógeno lanzado por la Guardia Nacional Bolivariana. La solidaridad, el trabajo y la paz han sido claves para trabajar en equipo y luchar contra el fascismo. Las autoridades informaron que en 335 municipios del país se realizaron también jornadas como esta de rehabilitación y mantenimiento a escuelas como parte del compromiso del gobierno bolivariano con la educación. Ronald Moreno, La Noticia.